Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Casi siempre pasa igual. Cuando la felicidad nos toca, es cuando menos nos damos cuenta de que somos felices. Amigas, amigos, cuando nuestras personas, cuando nuestros corazones, nuestros cerebros son felices, de repente, llega más felicidad, siempre sucede, una gota de felicidad se suma a la que ya tenemos. Desafortunadamente, amigas, amigos, no nos damos cuenta la mayoría de las veces cuando eso sucede. Hay que estar siempre atentos cuando la felicidad nos toca.